Vamos a ver, vamos Zafuert tiene bonito Y esto se llama cuando los frijoles bailan Hay un primer caído Que les dije Quería a los niños Eso Vamos a hacer palmas en las mesas Vamos a hacer palmas en las mesas Cómo nos estamos viendo Estoy viendo gente Vas a hacer cuidad juntos Vamos a tomar al novio Vamos a tomar al novio Porque vamos a tener que adaptarse La noche de ahora Y ya voy Vamos El segundo caído de la noche. ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí! Ahora sería el gimnasio del diario. Ok, un aplauso para todos los machos. ¡Está bien, alumnos planteados! ¡Echa abuidón! ¡Vamos!